Rusia no tiene miedo. Occidente ha empujado los límites. Ha jugado con fuego y ahora Rusia, en una posición de defensa indomable, afila sus arsenales nucleares, no para agredir, sino para asegurar que su voz no sea acallada en el tumulto global. Rusia, fiel a su instinto de supervivencia, no permitirá que el poder de disuasión sea un arma que apunte solo hacia el estén. La preparación es total y el mensaje claro. No seremos superados. Los detalles a continuación. ¿Quieres ser miembro fundador de la patria grande? Únete a nuestra membresía. Más información al final del video. Está más que listo. Rusia se prepara con el temple y la frialdad que han definido su historia. Un país que desde tiempos inmemoriales ha sabido leer las señales del mundo con una claridad que otros prefieren ignorar. En el vasto territorio donde los inviernos interminables han forjado una nación de acero, la maquinaria nuclear rusa se pone en marcha con la meticulosidad y precisión de un reloj suizo. No es un movimiento desesperado, sino la respuesta, calculada a la creciente tensión que Occidente ha alimentado con cada movimiento estratégico, con cada declaración velada de poder. Rusia no se deja intimidar, pero tampoco busca el conflicto. Su arsenal nuclear vasto y letal no es un símbolo de agresión, sino de disuasión. Una garantía de que la madre patria no será superada ni por palabras ni por acciones. La voz de Rafael Grozzi, director general de la Agencia Internacional de Energía Atómica, resuena con una mezcla de advertencia y resignación en su reciente entrevista con el Financial Times. Las palabras de Grozzi que evocan los fantasmas de la Guerra Fría no son una simple declaración, sino un eco de las tensiones que han escalado a lo largo de los últimos años. El régimen internacional de no proliferación nuclear enfrenta sus mayores desafíos desde el final de la Guerra Fría, afirmó Grozzi como un presagio oscuro que atraviesa las naciones con la gravedad de la verdad. Mientras los países influyentes discuten abiertamente sobre el desarrollo de armas atómicas, el mundo observa, algunos con temor, otros con un interés renovado en la supervivencia. Rusia, consciente de esos desafíos, ha mantenido una postura firme pero cautelosa. El Tratado de No Proliferación Nuclear, firmado en 1968 y en vigor desde 1970, fue una esperanza en medio de una carrera armamentista que amenazaba con consumir al mundo entero. Este tratado que otorgó a un selecto grupo de naciones el estatus de potencias nucleares selló un pacto de poder y responsabilidad. Entre estas naciones, Rusia, heredera de la Unión Soviética, aceptó el papel de guardiana de un poder que podría aniquilar o preservar la humanidad. Sin embargo, la situación actual ha obligado a Rusia a replantearse su papel. No desde la óptica de una amenaza, sino como un baluarte de seguridad en un mundo donde la alianza se desmorona y las promesas se quiebran. Las tensiones entre Estados Unidos y Rusia y China son más que meras disputas geopolíticas. Son los cimientos de una posible tormenta que podría desatarse en cualquier momento. Grotzi lo ha dicho con claridad. La posibilidad de debilitar las alianzas, lo que podría obligar a los países a defenderse, es un escenario que nadie quiere ver, pero que pocos están dispuestos a evitar. Rusia, con su capacidad nuclear intacta, observa estos desarrollos con la misma prudencia con la que uno observa el horizonte antes de una tormenta. No busca la guerra, pero no dudará en defenderse si es necesario. La disuasión es su lenguaje y sus arsenales son las palabras que utiliza para recordar al mundo que no está sola en este juego de poder. El Tratado de No Proliferación Nuclear fue, en su momento, un faro de esperanza en un mundo dividido. Legalizó los arsenales de Gran Bretaña, China, la URSS, Estados Unidos y Francia, consolidando un equilibrio de poder que por décadas mantuvo al mundo al borde, pero no más allá del abismo. Sin embargo, los tiempos han cambiado. Los países influyentes que Grotzi menciona ya no son meros observadores sino actores activos en una narrativa de poder que desafía las normas establecidas. Rusia, con su vasto arsenal, es consciente de que la no proliferación es un ideal noble. Pero en un mundo donde las reglas se reescriben a diario, es una fortaleza que debe estar siempre lista para defenderse. El diálogo continúa, según asegura Grotzi, pero es un diálogo cargado de tensiones y silencios incómodos. Rusia, fiel a su estilo, participa en estas conversaciones con la misma determinación con la que se ha enfrentado a desafíos pasados. La importancia de mantener el régimen de no proliferación no se pierde en Moscú. Pero la realidad actual exige una preparación que vaya más allá de las palabras. El mundo no es el mismo que en 1995, cuando el TNP se volvió indefinido. Y las dinámicas de poder han cambiado con la entrada de nuevos jugadores y la retirada de otros, como Corea del Norte en el 2003. Los números hablan por sí mismos. Con más de 6.000 ojivas nucleares, Rusia posee el mayor arsenal nuclear del mundo. Un legado de la Guerra Fría que sigue siendo relevante en un mundo que se ha vuelto más impredecible. Mientras Occidente sigue expandiendo su influencia, desplegando misiles y tecnología de defensa en lugares estratégicos, Rusia no se queda atrás. Cada paso dado por la OTAN hacia sus fronteras es un recordatorio de que la paz, por más deseable que sea, no puede ser garantizada sin la capacidad de defenderla. El liderazgo ruso, bajo la guía firme de Vladimir Putin, ha dejado en claro que no se doblegará ante las presiones externas. En un discurso reciente, Putin reafirmó el compromiso de Rusia con la paz, pero no con una paz comprobada al precio de la sumisión. No seremos superados, dijo con la convicción de quien sabe que el poder real no reside en la cantidad de armas, sino en la voluntad de utilizarlas, si es necesario. La doctrina nuclear rusa basada en la disuasión no es una amenaza vacía, sino una declaración de principios. Rusia no iniciará el conflicto, pero tampoco se esconderá de él. Mientras tanto, Occidente continúa su marcha hacia el este, ignorando las advertencias de que cada acción tiene una reacción. El desarrollo de nuevas armas, la modernización de arsenales y las alianzas militares son señales de un mundo que se prepara para lo peor mientras espera lo mejor. Rusia, sin embargo, no se deja llevar por ilusiones. Su preparación no es una cuestión de orgullo, sino de supervivencia. La historia ha enseñado a Rusia que la seguridad no es un regalo, sino algo que se gana y se defiende con cada fibra del ser nacional. Y así, mientras los líderes occidentales discuten y debaten, Rusia actúa consolidando su posición como una potencia nuclear que, aunque busca la paz, está lista para defenderse con una fuerza que el mundo haría bien en no subestimar. El presente es un reflejo del pasado y Rusia, con su vasta experiencia en conflictos, no se deja engañar por promesas vacías. El diálogo sobre la no proliferación continúa, pero las palabras no son suficientes. Rusia, siempre consciente de su lugar en la historia, se prepara para un futuro incierto. Armada con la certeza de que la paz, para ser verdadera, debe estar respaldada por la capacidad de defenderla. Mientras Occidente se esfuerza por mantener su hegemonía, Rusia se asegura de que su voz y su poder sean una parte integral de la conversación global. No es una cuestión de querer el conflicto, sino de estar preparado para él. En este juego de poder, Rusia está más que lista. Lista para asegurar que su seguridad y soberanía no sean negociables, sino inquebrantables. Con su arsenal nuclear como testigo y guardián, y con la determinación que solo los siglos de historia pueden forjar, Rusia avanza. Lista para enfrentar cualquier desafío, no como agresor, sino como defensor, incansable de su soberanía y de un equilibrio que aunque frágil sigue siendo esencial para la paz mundial. Haz clic en el botón unirse que está en la parte de abajo de esta pantalla y de esa manera podrás unirte a la membresía de Prensa Alternativa y de esa manera serás miembro fundador de la patria grande. El sueño convertido en realidad. Al hacer clic en unirse también te permitirá hacer un pequeño aporte económico para que Prensa Alternativa pueda seguir produciendo más y mejor contenido siempre en defensa de los intereses de la patria grande. Nosotros hace tiempo dejamos de soñar en la patria grande. Nosotros hace tiempo que en Prensa Alternativa comenzamos a la construcción, comenzamos en la construcción de la patria grande y nos va a encantar saber que estás con nosotros. Nos fascina saber que seremos un equipo junto contigo. De hecho, al ser parte de nuestra comunidad, te permitirá tener acceso a los programas que vamos a hacer en vivo, los programas en vivo para los miembros los días viernes a las 7 de la noche hora Ciudad de Lima. Vamos a tener un canal de WhatsApp también, solo para los miembros y además vas a tener acceso directo, contacto directo conmigo, con todo el equipo de Prensa Alternativa para que puedas proponer temas, podamos abrir debates sobre los contenidos de nuestros videos. Siempre insisto en defensa de los intereses de la patria grande. Los esperamos, los esperamos con mucha expectativa. Mi nombre es Juan José del Castillo del Jota, tu pananchiscana, que en español quiere decir hasta que nos volvamos a encontrar. Soy el Jota, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande 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 La Patria Grande